Pues, si usted va a salir de vacaciones a donde sea, que vaya, va a pasar una, dos, tres, cinco noches fuera de su domicilio, pues sí, antes se usaba dejar el foco prendido, que ya los malandrines ya se la saben, un foco que durará dos días prendido, es casi automático que no hay nadie, aquí no hay nadie. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 29 de marzo de 2023, el último miércoles antes de... De Semana Santa. Exactamente. ¿No vas a salir como Eduardo Borges que es ombliguito de semana miércoles? Yo trato siempre de ser un poquito más serio que Eduardo Borges, aunque no les prometo gran cosa, pero el siguiente miércoles empieza... Bueno, mañana los niños ya salen de la escuela. Sí, mañana. Se adelantaron las vacaciones. No, bueno, el jueves sí, porque es el último viernes del mes, entonces lo único que no me gusta de esto del último viernes del mes, es que cuando tú y yo íbamos a la escuela, ¿qué último viernes del mes y qué último viernes? ¿Ibas todos los días a la escuela? Todos los días, y cuando era día festivo también, me acuerdo que saludabas a la bandera, y el 16 de septiembre marchabas. Ah, y se amanecía lloviendo. Sí. Oye mamá, estoy viendo, pues te vas a mojar, mijo, pero vas para la escuela. Y el 20 de noviembre desfilabas, Juan. Bueno, yo no, porque yo no estaba en el cuadro de honor. La verdad es que yo el 20 de noviembre no desfilaba. Pero bueno, el siguiente miércoles es Semana Santa, y como bien lo dijiste hace un momento en la entrevista que le estabas haciendo a una señorita, que bien apuntó que... La subsecretaria de Seguridad Pública. La subsecretaria de Seguridad Pública. Acaba de decirlo hace un momento, que pues los malandrines se frotan las manos porque las casas están solas. Como moscas, como moscas, ahí están, están esperando a que usted salga de vacaciones, está esperando a que vaya, los van a observar subir las maletas a los automóviles y dicen, ay, 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 estos se van a ir días. Voy a grabar tu reacción para un clip porque sí está muy buena para la promoción que vengo a hacer. A ver, dime. Están esperando, a ver cómo es, están esperando, lo están esperando. Están esperando, así con las manos, frotándose, y dicen, ay, ya tengo cachando a este vecino. Que ya se va. Que ya se va, yo sé que se va a ir, y ven el grosor de la maleta y dicen, ay, se va a ir días. Varios días. Se va a ir varios días, es nuestro momento. Bueno, pues si usted va a salir de vacaciones a donde sea, que vaya, va a pasar una, dos, tres, cinco noches fuera de su domicilio, pues sí, antes se usaba dejar el foco prendido, que ya los malandrines ya se la saben, un foco que dura dos días prendido, es casi automático que no hay nadie. Aquí no hay nadie. Lo mejor que pueden hacer es poner una cámara de videovigilancia. Hay muchas cámaras de muchos modelos, de muchas marcas, que oscilan entre los 3,500 a los 4,000 pesos, las buenas, ¿no? Porque me puse a buscar ahí en Amazon y también me encontré unas ahí de una marca muy conocida, chafísimas, muy baratas, pero muy, muy chafas, o sea, no sabes, no sabes si es una persona o un alienígena, la definición no es la correcta, pero hay bastante oferta en el mercado para que usted pueda poner una cámara en su casa que se conecte al Wi-Fi de su casa y usted lo pueda estar viendo en su celular. Son camaritas autónomas porque hay sistemas completos de DVR con cuatro cámaras o con seis o con ocho. Creo yo que no es la solución en este momento. Ahorita para vacaciones rápidamente lo que pueden hacer es poner una camarita, pueden poner una sola que giran, se llaman PTZ porque tienen pan, tilt, zoom, o sea, giran. Dan vuelta a la izquierda, a la derecha, arriba y hacia abajo. Entonces, esta semana pasada, precisamente ayer subí un video a mis redes sociales porque cada año nos pasa lo mismo. Como ahorita empieza el incremento en la demanda de estas cámaras y ya hace dos años nos pasó que un cliente llegó el martes en la tarde. Ay, yo quiero cámaras para mañana en mi casa. Y entonces, pues con todo y pena, pues tuvimos que decir que no porque ya teníamos ocupadas las agendas. Entonces, si usted va a poner una camarita, piénselo entre hoy y el lunes o el martes porque ya el miércoles no va a encontrar instaladores, no va a encontrar nada. Les repito, una cámara de... Ah, marcas. Pues voy a decir marcas que no me patrocinan. Ojalá. Sí, lo patrocinan. Sí, lo hace. Ojalá. Él dice que no, pero sí lo patrocinan y es por eso mete tantos goles aquí, Juan Antonio. Bueno, pues ni modo. Este... Dagua. Dagua. Es una muy buena marca de cámaras. Yo las instalo y no me vuelven a ver. O sea, ahí se quedan. Hay otras camaritas más económicas que son para interiores, que se llaman. Nest, que son de Google. Hay otras de Motorola. Hay de varias. Yo les recomiendo una cámara que sea para exteriores, de tal manera que se puede mojar, le puede llover, le puede dar el sol y que de todas maneras funcione. Les repito, estas cámaras graban todo en una memoria micro SD, que es dentro de la cámara. Por ende, no son cámaras de ultra alta seguridad, porque si el ratero se lleva la cámara... Pues se lleva toda la información. Se lleva la información, pero también hay muchas marcas de cámaras que tienen servicios que administran todo en la nube. Como lo que pasó en el cateo a Black Wall Rock, esta financiera que catearon en México. Sí, en la Ciudad de México. Estuvo buenísimo porque la autoridad dijo, decomisamos 300 mil dólares y eran 5 millones de dólares lo que había. Pero ellos arrancaron las cámaras, pero cositas, pues no saben que hay una cosa que se llama cloud service. Entonces, toda la información estaba en la nube. Cosas así pasan con las cámaras de videovigilancia, son muy divertidas. Entonces, la recomendación para estas vacaciones no es que deje la luz prendida, sino que contrate o compre una camarita para el exterior de su casa. Puede poner dos, una adentro y una afuera. Son muy fáciles de instalar y les digo, el precio va a oscilar entre los 2,500 a los 4,000 pesos, dependiendo de la resolución. Juan, ¿cuál es la mejor resolución? 1080 por 1920 sería Full HD o Full HD. 4K se ve mejor, pero entonces un video necesita más espacio. Y como por lo regular estas camaritas se les ponen memorias de 128 GB, que te da suficiente para almacenar, no sé, 4 o 5 días. Yo creo que con 1080, con Full HD, tienen una excelente resolución. Bueno, entonces, si me permites dar mi número, por si alguien tiene alguna duda respecto a estos sistemas de seguridad, nos pueden hablar y con mucho gusto los asesoramos. A ver. Es el 6677967719. Mira que está mandando un mensaje. Dice, Juan, ¿envías a Mochis? Sí, le enviamos a toda la república. La cámara se configura de una manera muy sencilla. Y si no se la puedo mandar, le digo cuál compre. Ok. Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por esto. Nos dicen aquí, Juan, hay cámaras en Mercado Libre, 533 pesos y son buenísimas. Es un radio escucha. Nos dicen acá, yo compré cámaras en Mercado Libre, 700 pesos cada una. Muy buenas. ¿Pas o menos cuánto debe ser la inversión promedio? De las marcas que te acabo de mencionar, andan entre los 2,800, 3,000, 3,500. Aquí estoy viendo una de 4,000. Este está loco, vale 5,000. Ese no, este, pero son cámaras, pues, de buena calidad, que te van a durar 4, 5 años. Claro que hay cámaras de esos precios, pero no sé si sean contra agua o solamente sean para exteriores. Las que estoy mencionando son para exteriores, perdón. Las que estoy mencionando son para exteriores. Entonces, soportan agua, polvo y dices, ¿a qué nieve? Para que nunca van a ir, bueno, entonces no se preocupe. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, José, al público que nos hace favor de escucharnos. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, regresando.